Canel, ¿qué pasó, mijo? Notan muy bien los temas, Canel. Estás embarrado, embarrado, Canel. Sucio, ustedes están dando las pataletas. Uy, Canel. Oye, qué mal le va a ustedes. Me va fatal. Fatality y en fatality. Estoy mejorcito hoy, familia. Bueno, mucho mejor que ayer y mucho mejor que ayer. Hoy no me ha dado dolor de cabeza ni nada. ¿Sabe qué decir eso? Que ando ready. Canel, escúchame acá. Resulta ser, Canel, que ahora sí se te jodió el business en show business, Canel. Oye, Jaime, un abrazo, mi hermano. Saluda a los paisanos por allá por Tampa. Pronto tengo que ir por allá para ver la antigua fábrica de tabaco que hay por allá de cuando los mambis. Y que ves un museo. Algún día voy a llegar por allá a ver esos museos, a ver esas cosas que no identifican de nuestra lucha patriótica. La de verdad. Bueno, todo es de verdad aquí. Oye, Maga Faisano, resulta ser que al régimen se la aplicaron. Los americanos metieron unas leyes nuevas ahora. Se acabaron las platicas para la BIPIME, Canel. Canel, se acabaron las visas para viajar a la USA, Canel, para ustedes y familiares. Ay, Canel, Canel. Me enteré también que hay un fondo de cualquier 40 y no sé cuántos millones de dólares para internet gratis en Cuba. Se te cayó el negocio, Canel. Ya los cubanos no van a tener que buscar dos pesos para internet porque quieren comunicarse. Ni estáis a matar con su promoción sarcástica, ladrones. Y si entendés, es más lento que una babosa. Se acabó la diversión. Ay, llegó el de internet y mandó a parar. Ay, Canel. Ah, ¿cómo está? Por eso Marrero estaba corriendo. Que no hacen falta las divisas. Y los empresarios, ¿no? Y también para los empresarios extranjeros, Canel, que hagan negocio con ustedes. No hay misa ni los gobiernos. Así que tú sabes cómo es eso, que nadie quiere el problema con los Johnny. Aunque los demás por allá están picados. Nadie quiere el problema. Oye, Karen, un abrazo. Aquí estamos, tú sabes cómo es eso. Canel está sufriendo. Ellos están, tú sabes, echándose plomo entre ellos. ¿Tú me entiendes? A Leisi Soto, Castro Soto del Valle también, echándole plomo a Marrero y a todo el mundo. Entonces, está allí que se están pidiendo la cabeza a los comunistas. Se acabó el negocio. Ah, a virarse de culo. Que se la van a meter sin vaselina. Saludos, mi hermano. Se la van a meter sin... Oye, Senaidita, un abrazo, mi hermana. Se te quiere, linda. Ahora sí, Canel, se la van a meter sin vaselina a ustedes. Están virados. Ay, culiquita catí. Culiquita catacaneta. Calacatiquita catí. Calacatiquita catá. Te cogió. Por malo. Fue mentiroso. Ahora se están haciendo ellos la energía solar. ¿Qué hicieron? Oye, eso. Ahora fue que... Porque son unos de carajo. Ahora fue que pusieron cuatro panelitos solares. No sé en qué provincia. Ahora yo vi la noticia ahí. Cuatro panelitos solares. Para decirse ellos la energía... Son paneles solares. ¿A quién quieren engañar? Si en la cara se ve que todo lo que ustedes forman... Es por gusto y es mentira. Uh, 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 uh. Ay, papá. Va a ir a boreo. Un abrazo, mi hermana. Se te quiere, vieja. Yo mirando. Mirando. Pero, Canel, te voy a decir una cosa. No hay violencia en Cuba. No hay delincuencia. Mira, y cogieron a un señor ahí. Lo sacaron de su casa. Lo amarraron en un árbol, Canel, le dieron. Oye, parece que lo querían matar. Lo dejaron todo lleno por donde quiera. ¿Y tú sabes cómo está en la talla, Canel? Que hasta cocodrilos. Están encontrando la gente en los alcantarillados. ¿De dónde salen esos bichos, Canel? Ustedes quieren que esos cocodrilos se crezcan y se coman a la gente también, ya. Porque todo eso no puede ser casual. Porque la sierra de Zapata queda lejos con cojo, ya. Es, Canel. Dime. Y la sierra de Abaconao está en Santiago. No puede ser que un cocodrilo del oriente vaya y aparezca allá en una cantarillada en La Habana. Un cocodrilo de la sierra de Zapata, allá en Matanza, aparezca en Centrabana, chico. ¿Cómo es posible eso? Canel. Y no me diga que lo trajo el tornado, ni que el granizo confundió a los cocodrilos y salieron volando y se metieron de momento allí por el frío. ¿Eh, Canel? No, Canel, pero también me enteré que en Marianao se quemó un almacén que estaba lleno de cosas para reprimir al pueblo, Canel. ¿Qué mal le va? Te va fatal. No, y peor le va a ir, chico. Peor le va a ir. Y lo bonito del caso, no quieren hacerse lo que... Oye, a ver, Caderín, un abrazo. Oye, Ernesto García dice, saludos cordiales y fraternales. Con buenas bendiciones, igualmente para usted, mi hermano. Oye, a Tiago Entrada, un saludo, mi hermano. Gracias, gracias. Misericordia, auxilio, socorro, SOS. Así mismo es, SOS. Pero Canel es que va a pedir SOS. Sí, 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 le van a dar SOS a Canel. Lo van a cebar. ¿Tú me entiendes? Como ellos estaban cebando la guitera. Fomentando, fomentando. Y quieren subir la economía. Y que no hace falta la divisa, la inversión extranjera. Le hace falta la divisa y la inversión extranjera, Marrero. Ahora fue que se dieron cuenta ustedes. Oye, demasiado tarde, ¿oíste? Porque perdieron la oportunidad de que hubieran empresas y de que hubiera desarrollo y de que hubiera tranquilidad y paz. Si ustedes no se hubiese un puerto delicoso y ambicioso, se pusieron malo. Y mira cómo están ahora. Están chillando. Están chillando. Y Canel, como dijo, que el 90% de la población no lo acepta. Tú lo sabes, Canel. No es 90, Canel. No le quita ese 10%. Bueno, sí, ese 10% no, pero es que ustedes no son ni el 10%, Canel. Ustedes son el 0,1% de la población cubana, que ustedes no son nada. El 200% de la población cubana no lo quieren ustedes, Canel. Ni los muertos que están en el cementerio lo quieren ustedes. Claro. Ah, sí, la ley nueva de Estados Unidos, claro. Lo más business, el show business con los comunistas, sus aliados. Se acabaron las visas. Ay, mi hermanita, que usted mejore, mi hermanita. No, mi hermana, tiene que ser fuerte, como ustedes me dicen a mí, que tengo que ser fuerte. Hay que ser fuerte, mi hermanita. Lo que pasa es que hay personas que piensan que lo vivo es que estoy. Oye, no, es que de verdad, tengo patología y ya tengo 50. Ya yo no tengo 30, señores, como quiera que sea, tengo que padecer de algo.